Hola, buenas tardes. Aquí estamos en la artista Clavel Ambrosio en la Placita Market. Los invitamos a venir aquí los fines de semana. Aquí está la artista y su arte, su trabajo. Tiene muy bonitos trabajos aquí, Samer, y los tienen a la venta. Aquí vemos a Frida, las flores de Sempesuchi, las alitas. Aquí estamos todos. Sus trabajos están a la venta y ella es la señora artista.